El Loco es el nombre de la obra de teatro que nos presenta para el fin de semana que llega el grupo ecuatoriano Las Mil Puertas, parte de la programación que inicia Alep Teatro para este 2020. Viene desde Cuenca el maravilloso actor Francisco Aguirre Andrade con su obra El Loco. Una obra que realmente nos dejará pensando, una obra que realmente podemos volvernos nosotros también un poco los directores de la obra y poder ir cambiando el curso de cómo se va desarrollando en escena, de cómo se va desarrollando el papel de este loco ahí en las tablas. Mira que la sociedad habla mucho o tilda mucho de algunas personas de que son locos, pero ¿será que sí? ¿Será que la locura se despierta porque sí? ¿Será que la locura es contagiosa? ¿O por qué es que nos da esa locura? ¿Será que es la presión social? ¿Será que es el estrés, la depresión, lo que nos lleva a esto? Eso lo vamos a descubrir en esta obra. Se va a presentar el 30 de enero y el 1 de febrero a las 7 p.m. aquí en la Sala Alep Teatro, en la calle 16, número 3228. Pueden desde ya realizar sus reservas. Vamos a estar rifando boletas de cortesía con las personas que realicen las primeras reservas al 736-3201 o en nuestra página de Facebook aparecemos como Alep Teatro o en Instagram también aparecemos como Alep Teatro. Quienes primero se inscriban en sus reservas vamos a estar rifando boletas adicionales. Alep Teatro tiene una programación garantizada para tener eventos culturales de gran altura para esta nueva temporada. Hasta marzo estamos cerrando nuestros 29 años. Así es, Alep Teatro, agenda cultural 29 años en escena. El 27 de marzo Alep Teatro cumple 30 años. Imagínate, 30 años en la ciudad de Pasto luchando por hacer, luchando por creer en este arte, en este oficio, en que el teatro es el que transforma vidas. Y para terminar estos 29 años tenemos ya muchas temporadas. Vamos a estar con grupos regionales, con grupos nacionales y este grupo internacional que nos invita. Les pedimos que por favor estén súper pendientes de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram y ahí va a estar apareciendo toda la programación que tenemos. Vienen obras para niños, para jóvenes, para adultos, para todo público, para que las podamos disfrutar en familia y podamos gozar del arte para nuestra entretención, del arte para que podamos disfrutar de nuestro tiempo libre. El Loco de la Agrupación Ecuatoriana, Las Mil Puertas, viernes 31 de enero y sábado 1 de febrero, 7 de la noche en Alep Teatro.